qué tal muy buenas tardes días noches según sea el caso al momento y la hora que usted nos está viendo estamos transmitiendo desde el hotel milagro si usted tiene la oportunidad de venir a esta gran ciudad este gran país que es Lima Perú no no lo dude de visitar Hotel Milagro querido cubano ha llegado la hora es el momento todos juntos unidos en una gran caravana este 25 de julio hacia Washington por la libertad por Cuba por nuestros hermanos en la isla no más dictadura no más sufrimiento no más hambre únete invita a todos tus amigos y hermanos todos a Washington pacíficamente 25 de julio en una gran caravana vamos cubanos patria y vida si algo tenemos que agradecerle unánimemente al presidente López Obrador es que mantenga tan viva nuestra capacidad de asombro cuando ya creímos haberlo visto todo vuelve a sacudir nuestras mañanas con ocurrencias impredecibles algunas mueven a risa o hasta carcajadas otras preocupan seriamente pero esta reciente nos ha dejado estupefactos jamás hubiéramos imaginado que de las entrañas de la presidencia de la república iba a surgir un engendro como la nueva sección quién es quién en las mentiras de la semana me llamó la atención el que se le comparase con ventaneando lo cual me pareció absolutamente injusto el programa de pati chapoy es entretenimiento puro no busca ofender ni demigrar a nadie en cambio el mamotreto presidencial es una copia de Laura en América inspirada en ese ejemplo de moral pública llamada Laura Bozzo la peruana que estuvo varios años en arresto domiciliario por corrupción con el gobierno del sátrapa Fujimori Bozzo mancilló la televisión con un programa dedicado a exaltar las miserias de los seres humanos donde privaban la denostación la vileza y antes que todo ello el prejuicio que pase el desgraciado pues eso intenta hacerse desde la 4T un juicio sumarísimo bajo el criterio exclusivo del gobierno López Obradorista un aplastamiento semanal de la libertad de expresión un tramposísimo análisis de la información desde la óptica perversa del poderoso una prejuiciada sentencia siempre condenatoria solo que aquí estará dirigida a los medios de comunicación y los periodistas por eso se impone el plural que pasen los desgraciados paradójicamente el nuevo embate oficial es mentiroso en sí mismo el propio presidente ha dicho que es una interpretación muy ventajosa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señale que su quién es quién en las mentiras afecta la libertad de expresión y la democracia que no quieren que haya un diálogo circular que nada más ellos quieren tener el monopolio de la verdad diálogo circular si se trata de un monólogo vertical del linchamiento monopolio de la verdad por favor un poquito de historia y sociología para saber que eso es una utopía cuya persecución es inútil se quiera o no a manera de ejemplo López Obrador cargó contra el Universal por las denuncias de espionaje a comunicadores ese periódico ese periódico se dedica a difamar y pertenece a la AMPA del periodismo ¿cuál AMPA? ¿quiénes la conforman? ¿y por qué se atenta contra su régimen no presenta una demanda formal y se deja de quejas e insultos? se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas ¿sin pruebas? y el video de Pío y su prima la contratista y las investigaciones sobre crímenes y corrupción en su círculo cercano y las 50 mil mentiras que le han documentado ¿quién es el que acusa sin pruebas? lo digo porque yo lo encaré en su mañanera del 28 de mayo del 19 cuando me acusó mentirosamente de recibir dinero ilegal de Peña Nieto sin embargo al final le expresé con toda sinceridad que lo invitaba a tomar un café a mi departamento con un grupo de colegas para dialogar con discreción sinceridad y buena fe sigo esperando su respuesta la verdad es que el presidente está furioso porque quiso estrangular económicamente a medios y periodistas para ponernos de rodillas y ha fracasado rotundamente que entienda de una vez por todas que aquí estamos de pie y listos para el debate y la verdad